Un informe especial Hiciste grande la alegría, alegría por tu presencia Los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras hemos reflexionado en nuestra última reunión del presente año en el mensaje que la Palabra de Dios nos ha ofrecido en el tercer domingo de Adviento En él, Juan el Bautista desde la cárcel le manda a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Para nosotros el niño nacido de María Virgen en Belén es el salvador que la humanidad necesita No tenemos que esperar a otro Este es el verdadero sentido de la Navidad Por eso, no debemos reducirla a una mera fiesta de fin de año ni tampoco debe servir para olvidar los graves problemas y dificultades que en nuestro país estamos sufriendo Más bien, la Navidad debe ayudarnos a tomar conciencia de aquello que el Señor nos pide que hagamos para transformar nuestro mundo en un lugar de respeto a los derechos humanos y para vivir en justicia, verdad, paz y solidaridad Vivimos tiempos difíciles por la situación política, la economía, por la inseguridad y por la falta de empleo Y no es extraño que gran parte de la población exprese su falta de fe y de esperanza en nada y en nadie Contra este desaliento queremos compartir razones para la esperanza fundamentándonos en nuestra fe en Cristo el Salvador El nacimiento de Jesús en Belén es el acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia Afirma el Papa Francisco al comentar el significado y valor del pesebre o nacimiento que muchas familias colocan en sus hogares en estos días Si nos dejamos iluminar por los valores que Cristo nos enseña seremos capaces de cambiar el curso de la historia de Honduras Volviendo al texto del Evangelio del tercer domingo de Adviento Jesús nos da testimonio de sí mismo con los signos ya anunciados por el profeta Isaías Son acciones liberadoras que realiza el Señor en favor de los marginados, ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos Y sobre todo el mayor signo que es anunciar la buena noticia a los pobres Y añade Jesús Dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo La llamada de Jesús a no escandalizarnos por su compromiso con los pobres y sus exigencias de justicia Verdad, libertad y solidaridad para todos Agudiza precisamente el escándalo y la vergüenza que provocan las actuaciones de los poderes del Estado Dichos poderes, sobre todo el Congreso de la República Y en contra de la ética política y la voluntad del pueblo al que no escuchan Se permite decretar la corrupción, su propia inmunidad y además atacar a quienes quieren erradicarla Como es la MASI, el CNA y algunos grupos de la sociedad civil Por ello queremos reafirmar lo dicho anteriormente en relación a nuestro apoyo A la MASI, a la UFESIC, al CNA y a las instituciones que luchan contra la corrupción Asimismo, apoyamos la continuidad de la MASI en Honduras Por el tiempo que se considere oportuno Hasta que nuestra institucionalidad esté lo suficientemente fortalecida e independiente La palabra escándalo significa deshonra, trampa, obstáculo que causa indignación Y es precisamente en la indignación de la sociedad que vemos otro motivo de esperanza Porque lejos de desear que Honduras entre en una espiral de violencia Lo que esperamos es que el sentido común de los poderes políticos, públicos y privados Les haga comprender que para sacar a flote a nuestro país La mayoría del pueblo ya no quiere contar con ellos ni cree en ellos Por lo tanto, esperanza es también que surjan nuevos líderes en todos los campos del quehacer nacional Nuevos líderes no contaminados por la corrupción y las alianzas con el crimen organizado y el narcotráfico Líderes que tengan una visión moderna de hacer política Y de devolverle a Honduras el prestigio que nunca debió perder La Navidad verdadera nos ayuda a convertir nuestro corazón y liberarnos del consumismo Al que nos quiere someter el neoliberalismo Refiriéndose a las figuras de los reyes magos que colocamos en el nacimiento después de Navidad Dice el Papa Francisco Una gran alegría los invade ante el niño rey No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente No dudan en ponerse de rodillas y adorarlo Ante él comprenden que Dios Igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas Guía el curso de la historia Abajando a los poderosos y exaltando a los humildes María y José en el pesebre Custodiando al niño que es la vida Son el modelo que deben tomar para sí todas las familias de Honduras Como ellos debemos ser Procurar Ser una familia integrada y unida por los lazos del amor y del cuidado mutuo Familia que comparte las dificultades sin perder la esperanza Familia abierta a la convivencia con otras familias Migrantes, grupos de apoyo, grupos de fe y grupos de compromiso social Ellos encarnan la esperanza que necesitan las familias hondureñas para enfrentar la presión económica El abuso en el costo de los servicios públicos La migración y sus consecuencias Y tantas dificultades más A todos los fieles católicos A todos los creyentes y personas de buena voluntad Les deseamos que la ternura de Dios Que se manifieste especialmente en el nacimiento de su hijo Llene sus corazones Y les permita vivir la auténtica Navidad Ciudad de Danlí, el paraíso 18 de diciembre de 2019 Firman el señor presidente de la conferencia episcopal y obispo de San Pedro Sula Monseñor Ángel Garachana Pérez Y firma el secretario general de la conferencia episcopal El reverendo padre Emiglio Duarte Villar Esta es la conferencia que ha brindado el padre Juan Ángel López De la conferencia episcopal de la iglesia católica de Honduras Que se han pronunciado en relación a estrictamente a lo que se han referido al tema de la Maxi Y también a básicamente lo que ha hecho el Congreso Y las acciones que ha emprendido este poder del Estado Para emprender una campaña contra esta misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Sin embargo ellos han pronunciado y han dejado por sentado su posición en relación a que apoyan directamente Que se ha renovado el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Vamos a seguir escuchando Llamado por todos los obispos Y por lo tanto como lo dice el mismo mensaje Esto está en continuidad con algo que desde hace más de año y medio En el mensaje, de hecho en el comunicado de junio del 2018 Los obispos señalaron que ellos querían que continuase el trabajo Tanto de la Maxi, de la OPSIC como del CNA Y esto no ha cambiado Lo he preguntado recientemente a ellos Yo no estuve evidentemente en su reunión allá en Danlí Pero lo pregunté a ellos, al presidente de la conferencia, al señor Cardenal Y la respuesta de ellos fue esta Este es nuestro mensaje oficial de apoyo a la masa Debe continuar Y como lo dice el mismo mensaje Que creo que es necesario Porque algunos están hablando por ahí De que no, que basta con que los poderes que deberían de ejercer justicia Y pues ponerla en práctica Lo hagan No es cierto Necesitamos porque nuestras instituciones son increíblemente débiles Y se han venido debilitando Precisamente porque hay una colusión Y entonces los poderes no son independientes Lo que más se ha dañado Es el sentido Y la responsabilidad de entender lo que es una república En la que los tres poderes del Estado Son, claro Interdependientes Pero actúan de manera independiente Y por eso los obispos lo señalan Debe continuar hasta que Evidentemente eso puede ser evaluado Es legítimo evaluar el proceso de cualquier convenio Pero hasta que consideremos que La institucionalidad Perdón Sea fortalecido Y una vez fortalecida Puede evidentemente abandonar el país Pero eso no lo estamos viendo Deniz Salgado De TSI Continúa esta ronda de preguntas y respuestas Al Padre Juan Ángel López En relación a diversos temas Por supuesto Hay temas como lo que sucedió En la Catedral También de la Iglesia de los Dolores Esta mañana También se le hacen las consultas En relación a este tema De la Maxi ¿Qué escuchamos? Al Padre Juan Ángel Son dos preguntas La primera es Y es bien delicado ¿Ok? Fíjense Todo debe ser evaluado Estamos llegando al final del año Nosotros hacemos evaluación En nuestras parroquias Ustedes hacen evaluación En sus trabajos Es normal ¿Para qué se evalúa algo? Para mejorarlo No sencillamente Para desecharlo Que haya una evaluación Al trabajo de esta misión Nos parece la cosa más natural Porque de repente Hay cosas Que deben No, no Deben haber cosas Que pueden mejorar Y eso creo que ellos También deben estar abiertos A eso Porque no son omnipotentes Y tampoco es que son perfectos Pero son perfectibles Los procesos Y yo creo que en ese sentido Los señores obispos Están de acuerdo En que se evalúe Que se ha hecho Se ha avanzado Gracias a Dios Pero todavía se puede avanzar Muchísimo más Y en la medida En la que no se les ponga Tantas cortapisas Que no se les meta Tantas zancadillas Podrían hacer mucho bien Con respecto al tema De esas pintadas Que hay en la iglesia De los dolores Que amanecieron hoy Es muy doloroso Miren No es la manera De protestar Respeto Quiere respeto Y fundamentalmente Nosotros respetamos El derecho A la dignidad De todos Por eso Exigimos Y pedimos Que entendamos Que no es el camino No es con la ofensa No es con la diatriba Que vamos a construir Honduras Hay disensiones Hay momentos En los que no pensamos igual Tenemos criterios distintos Pero tenemos que ser capaces Hombre De superar esta mentalidad De que con la violencia Voy a imponer mi criterio No es por la vía De la imposición De una ideología Que vamos a salir adelante Es por la vía De aprender A respetarnos Y sentarnos No han ofendido Únicamente Al pueblo Católico Han ofendido Un patrimonio Cultural De nuestra patria No es el camino A ellos Les llamamos Con todo el respeto Del mundo Claro Que insisto Su dignidad Viene respetada Por encima De cualquier cosa Pero sin faltar A la caridad Sin faltar Al legítimo Respeto Perdón Legítimo derecho Que tenemos todos De disentir Aprendamos A respetar CHCH Padre Juan Ángel Esto es una agenda Nacional O es una agenda Internacional El hecho de estar Pintando estos Esto que han hecho Porque no es la primera vez Lo hicieron en la catedral De Teucigalpa Han entendido ustedes El mensaje que están enviando Estas organizaciones Si quienes son O son las mujeres Bueno en este caso Las feministas O los grupos LGTB Que han entendido ustedes Padre Bueno no lo hemos entendido Porque no nos lo han dicho Directamente Pero ustedes Basta con que abran Las redes sociales Y miren lo que ustedes Constantemente reportan Este es un movimiento Internacional Que es una ideología Que es la ideología De género Hay legítimos derechos De reivindicación Que debemos hablar Por ejemplo El nivel de feminicidios En Honduras Es alarmante Porque aunque alguno Venga y diga Alguna cosa Que no tiene sentido Si pero mueren Más varones Si pero es que A los varones No los matan Por ser varones A las mujeres Las matan Por ser mujeres Y entonces por lo tanto Ahí evidentemente Hay algo que como sociedad Debemos revisar Debemos cambiar Porque eso no es correcto Bajo ningún punto de vista Pero de ahí A desembocar En este tipo de cosas Por favor No No es el camino Insisto Y los ejemplos Que se toman De otros países Porque no tomamos Los ejemplos De las cosas buenas Pero lo que hemos visto En lugares como en Chile Lo que se ha visto En Colombia Últimamente O lo que se ha visto En otras partes En México No eso no deberíamos De repetirlo Lo imitemos Las cosas buenas Insisto Puede que haya Un punto de partida Legítimo Como un llamado De atención A nuestras sociedades Pero la ideología De género Es eso Y es un movimiento Internacional Que lamentablemente Hace mucho daño Porque exigen Bajo un principio Que no es legítimo Toda persona humana Vale Toda persona humana Tiene una dignidad Que debe ser Preservada Y respetada Toda Varón O mujer Todos tenemos Los mismos derechos Pero también tenemos Las mismas obligaciones Y de esas nadie habla No hablamos No hablamos De los deberes No hablamos De lo que nos toca Cada uno Que está haciendo Que está aportando Para solucionar Esta crisis Y estos problemas Yo creo que Es lo mismo Un llamado al respeto Un llamado a sentarnos Si es necesario Pero no necesitan Terminar faltando Insisto Contra un patrimonio Que no solamente Es católico Sino que es Patrimonio De todo el país Gracias padre El padre Juan Ángel López Que en este pronunciamiento Que ha hecho La iglesia Católica A través de la conferencia Episcopal Compañeros Nuestro informe Retorno con ustedes A los estudios Muchas gracias Serenio Jardino